Buenas gente, ¿cómo andan? Bueno, les traigo un video nuevo, les traigo un video nuevo al canal. Esta vez un poco lo mismo, pero otra parte del casino, dentro del casino. Esta vez toca slots y nada, tenían que hacer este experimento, como en el título, mil tiros en un slot. Nada, y qué mejor que grabárselo para ustedes y mostrar el resultado. Vamos a ver si salimos profit, si salimos abajo, pase lo que pase lo van a ver. Pero nada, espero que les guste. En esta ocasión yo elegí una máquina de Pragmatic, llamada Cosmic Cash. Lo vamos a hacer con tiros de 2 pesos, pero bueno muchachos, no hay sponsors de lo que toca, de lo que hay. Así que nada, vamos a probar cómo nos va con mil tiros de 2 pesos. Vamos a hacer en turno porque si no vamos a estar todo el día. Y nada, sea cual sea el resultado, lo van a estar viendo. Acuérdense que arrancamos con 2380 aproximadamente. Así que nada, con lo que terminemos, en un ratito les muestro. Bueno, para los que no sabían cómo funciona la máquina, básicamente les explico. Tiene dos tipos de bonus. Uno son las lunas, las que ven por acá. Si salen 6 lunas, es un tipo de bonus. El cual va acumulando lunas y puedes sacar distintos premios. O también está el otro tipo de bonus, que es con el Cosmic Cash, que es el que aparece por ahí. Si sacas 3 o más, tenés los clásicos Free Spins o juegos gratis. También tiene una función alternativa esta máquina, en donde si este marciano decide sacar la nave, la nave automáticamente te da uno de los dos tipos de bonus. Puede elegir. O, en su defecto, te da un juego en el cual te pague Big Win. Big Win quiere decir más de un 20x. Pero nada, me parece que es una buena máquina para probarlo, ya que tiene esa ventaja de que tiene un doble método para sacar el bonus. Pero bueno, obviamente como todas las máquinas, no es fácil de sacarlo. Pero, en mi experiencia, suele salir, no con tanta regularidad, pero suele salir y más o menos devolver. Pero vamos a ver cómo nos va. Bueno, tenemos el primer bonus. Sacamos el bonus de las lunas. Básicamente, después de 200 tiros salió raro. Son bastantes tiros y, como ven, este tipo de bonus funciona así. Vos vas acumulando las lunas y una vez que llegás a acumular, me parece que son 6 lunas, sí, obtenés el premio el cual te aparece por acá. Cada fila marca un tipo de premio. Estos son tiros gratis que te llevan al otro bonus, que es el de los Free Spins. Esto es plata directamente o te puede tocar un mini, minor, mayor o grand. ¿Cuáles son los montos que aplican acá? Tal vez voy a sacar un grand, ¿no? Pero bueno, funciona así. Cada vez que te sale una luna, se reinicia. Acá, venga, acá salió una luna que nos salvó y se reinician los Spins. Son 3 Spins ilimitadamente mientras te sigan saliendo lunas. Y una vez que llegás al último sector, esa luna se activa y el premio que indica te lo otorga. Vamos a ver si podemos sacar alguno, si no nos mata. Ya con sacar uno estaríamos bastante bien. Vamos a ver si tenemos la suerte. Con sacar uno de estos 3 yo creo que andaremos bien. Bueno, ya tenemos los 15 juegos gratis asegurados. O sea que además de este bonus de la luna, vamos a tener el bonus de los Free Games. Así que eso es buena noticia. Vamos a ver si sacamos algo más. Bien, sacamos 125 pesos. Que es casi un 100x, les diría. Ya asegurado porque... Porque el bonus saldría a 200 pesos. Bien, bien, bien. Son buenas noticias, son buenas noticias. ¿Tardó en salir? Sí. Pero bueno, este bonus más o menos remonta lo mal que habíamos arrancado. No mal. Básicamente tarda un poco. Bueno, ya tenemos 175 pesos y además nos quedan 15 juegos gratis. Lo cual son buenas noticias. La verdad. Bueno, ya que estamos, tenemos los dos bonuses. Explico cómo es este. Son 15 juegos gratis de toda la vida. Donde tenés mayor probabilidad de que en estas 3 filas... Básicamente en realidad en todas. Pero bueno, en estas 3 suelen salir más wild. Como ven ahí, de líneas completas. Y si el marciano decide activar la nave. Esta nave hace que tengas un juego asegurado con marcianos. Que es el top symbol de la máquina. Si tocan 3 Cosmic Cash, son 10 juegos más. Si tocan 4, son 20. Si tocan 5, creo que son 50. Pero bueno, bueno. Bien, bien, bien. Ya este bonus, indiferentemente de lo que sucede acá, se pagó lo suyo. Porque casi 100x no está mal. Esa era la buena combinación. Bueno, bien, bien, bien. Se pagó lo suyo y es el primer bonus que nos tocan los 1000 tiros por ahora. Así que nada. Vamos a seguir viendo. Nos quedan 780 tiros todavía. Bueno, tenemos otro bonus. Menos de 30 tiros. Tenemos el bonus de los free spins esta vez. Son 10 tiros gratis. Vamos a ver cómo paga. Esto, la verdad que a mí me gusta más el otro bonus. Este bonus, podés tener la suerte que te pague si salen las naves. Pero por lo general, flaquea un poco. Bueno, salió la nave, muchachos. Acá lo que les decía. Salió la nave. Y tenemos juego asegurado con marcianos. Esto es bueno, esto es bueno. Esto es muy bueno. Bueno, bien, bien. Justo les pude mostrar lo que les quería contar. Eso es bueno. Vamos a ver si no muere. Bien, bien. Ah, 3 pesos nada más. Es que claro, jugar de a 2 pesos te hace pensar que estás mejor de lo que estás. Pero en realidad las cosas pagan considerablemente menos. Yo por lo general no juego de 2 pesos. Pero bueno, si quiero hacerle mil tiros de un montón más me quedo pelado. Básicamente, sin sponsor es complicado hacerlo. Bueno, acá nos sale la nave. Por lo cual asegura o un bonus, uno de los dos bonus, o un big win, por así decir. Así que bien, pago 75 pesos. A bet de 2, está bastante bien. Tenemos otro bonus. Bien, bien. Menos de 30 tíos. Vamos a tenerlo de bonus y luego de las lunas. A mí es importante que se acomoden bien los tipos de recompensa porque te puede tirar todas las cosas que no te sirven y ya te aseguras un bonus malo, sobre todo. Acá tenemos oportunidades de YouTube como un major que nos daría bien. 500 pesos, un mino que son 100. Daría bien, los 15 por gratis siempre bien bien. Porque suman. En este caso, cuando el bet es tan bajo, el x4 y el x3, a menos que tengas mucha suerte y te tire una luna alta, la veo la veo difícil. Porque cuando la usas de un bet diferente, te puedo llegar a tirar algo más interesante. Pero con la bet de 2 pesos, como es la luna más alta de todas, es 4 pesos. Te puedo llegar a una de 20 con la que te puedes servir, pero es complicado. También uno es el major, pero es muy difícil. Tenemos un tendrío que tener mucho suerte. Ese minor me sirve y es más fácil que el major, supongo. Bien, bien, las lunas. Es importante que salgan así, te van salvando y tenés más oportunidades de que te toque algo. Bien, bien. Esos 15 por gratis me vendría muy bien. Bien, esos 15 por gratis ya lo tenemos, ya lo tenemos asegurados. Vamos a estar acá. No, tenemos un por tres. Bien, sirve. Lo más que las lunas no son de un mundo tan alto, suma. Bueno, bien, bien, bien. Vamos a ver cuánto tenemos. Dependemos un poco de los 15 por gratis valían bien. Yo creo que es suma, suma este bueno porque ya estamos arriba de lo que empezamos, después de unos 3, 4, 4 juegos ya. Bien. Vamos a ver cómo nos va en el mundo de los Fremes. Tenemos que sacar alguna ananitaria, estaría buena. Bueno, bien, suma un juego este. Bien interesante. Ya tenemos un 50X, un poquito más. Bueno, bien, 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 bien. La hora es suyo, ya estamos. Ya tenemos un 50X, un poquito más. Bien, tenemos otro bonus. Tenemos otro bonus y es clave esto ya arrancar con bolas de lunas grandes porque te da otro margen. Ya arrancás con 70, 80 pesos, lo cual es bueno. Y te tira una de 20. Bien, si llega a tirar este por 5 es interesante porque tenemos dos lunas de 20 y a bet de 2. Ya sería un por 100 asegurado. Estaría bueno. Y imagínense que se tira los 100 juegos gratis. Imposible, imposible. Pero bueno, uno lo único que tiene que perder es la fe. Lo último o no. Esperemos que no mate y que pueda ser un buen bonus. Bien, 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 está tirando lunas de un montón. Bueno, mató, mató, pero bien. Porque tiró lunas buenas, lo cual ya hace que haya sido como un bonus. Un bonus entero, básicamente, pagó 141 pesos con bet de 2 sin ni siquiera agarrar ninguno de los premios. O sea, quiere decir que tiene una muy buena luna, literal. Muy bien, muy bien. Bien, tenemos otro bonus. La verdad ya no sé qué número de bonus es, perdí la cuenta. Pero bien, todo suma, todo suma. Estamos bastante arriba de lo que empezamos. Así que bien, otro bonus nos ayuda un montón. Bueno, tenemos la verdad, recompensas no tan interesantes. Estarían bien esos 50 juegos gratis. Ese por 10. Ese por 5 ayuda. Y bueno, esos 40 pesos y los 15 juegos gratis. Sería algo normal, pero bueno, bienvenido sea. Vamos a ver cómo nos va. Esperemos que tire alguna de las recompensas. Venimos de uno sin recompensas, pero igual se pagó lo suyo. Y esos 50 gratis los ve difícil, eh. ¡Los tiró! Miren chicos, tenemos 50 juegos gratis. Uf. Muy bien. Muy, muy bien. Bueno, mató. Mató acá, pero... Pero bien, con esos 50 juegos gratis, te firmo que haya matado. Es mucho 50 juegos gratis. Tenemos muchas chances de nave. Y la nave nos asegura unos 100, 120 pesos. Ya de tirón. Así que muy bien. Nunca me había tirado tantos juegos gratis en este uno. Tienes que ver, vamos a ver. Bien, mejor. siempre no se ya ya no bueno mas 1 no Y ahora, pues, eso es una buena decisión, pero después se queda aquí, por garantía de Dios. Y después se puso por eso, porque, si le molesto, voy a ir haciendo un bolsillo, no era mal, pero ya tiene. Bien, tengo un pizcexta, bien, bien, son un bolsillo de 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 bolsillo. Pero hoy viene un pizcexta, donde, si esta el gaso, no basta. Estamos con canso de bolsillo, estamos con su demasiado anso, pero ya está, rosa. Y voy a ir a buscar el pizzo de bolsillo de bolsillo, si me hagan su pito bolsillo, no se hagan su pito. No hay santa exacto. Bueno, nos quedan todavía 430 tiradas Dos tiros y tenemos otro frames La verdad que muy bien, muy bien Ya casi les digo Que va a salir profit el experimento Así que, buenas noticias Si tienen Si tienen la oportunidad Pruebelo No con bets tan altas igual Si pueden probarlo así con 2 pesos Si tienen 4, 6 Uh, bien, buen tiro, buen tiro Bien, tenemos un tiros de 44 pesos Bien, otro buen tiro Bien, bueno, para ver salió un bonus de 10 tiros de 70 pesos Eh, vamos a tomarlo Tenemos otro bonus Ni 20 tiradas Y ya otro bonus más Muy, muy bien Muy, muy bien Vamos a ver como nos va en este Esperemos que bien Uy, miren como arrancamos Esto va Muy, muy bien 150 pesos Y eso que estuvimos a nada Que sea full line Full pantalla casi Muy, muy bien Ya, ya este bonus es Un lujo Que linda forma de arrancar un bonus, ¿no? Ya es como que está despreocupado después de lo que pase Bien, y tenemos encima nave Bien, bien, bien igual No fue lo mejor, pero Tenemos más de un 100x en el bonus Muy, muy bien Muy buenas tiradas Ya estamos arriba de los 3.000 Con bet de 2 La verdad que Hasta sorprendido, les diría Tenemos nave, a ver que nos da Bien, tenemos bonus de las De las lunas Con unos 40 pesos ya de entrada Lo cual es bueno Bueno, los premios no son los mejores Pero esos 100 tiros nos vendrían bien ¿Se imaginan? Ya sacamos los 50 ¿Por qué no apuntar a los 100? Uy, tenemos unos 50 pesos acá Ya tenemos arriba de 100 pesos el bonus Lo cual es muy, muy bueno Vamos por esos 20 juegos gratis Y quien te dice que unos 25, unos 100 pesos Estarían bien Vamos por esos 20 juegos Esos quiero que salgan O esos 100 ¿Quién te dice? Bueno, esos 25 pesos vienen bien Suman Hay que ver si los tira Hay que ver si tira algo Pero cuando tira lunas muy altas Suele desfraudar un poco Es la realidad Bueno, tiró los 20 tiros La verdad que me cerró la boca Muy, muy bien Uy, tiró unos 80 pesos encima Muy, muy bien Ya les digo que este bonus Muy, 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 muy bien A ver si tira los 100 juegos Ya sería para cerrar el estadio Bien, tenemos unos 20 pesos más Es un 10x Hay uno que tiene por 4 Pero por esos 20 pesos no sirve Bueno, seguimos A ver si nos tiraron más Bueno, ese por 4 me serviría La verdad que cualquiera De los que me sirve Bien Tenemos los 100 juegos gratis No lo puedo creer Y el por 4 encima Es la primera vez que me pasa Es tener 50 y 100 tiros gratis Y los dos en la misma sesión Increíble, chicos La verdad que increíble No lo puedo creer Y tenemos esto que pagó Bien, ya serán 120 tiros gratis, chicos No lo puedo creer Qué locura Qué bien salió el experimento La verdad Hay que hacerlo más seguido Bien, ya tenemos unos 400 pesos de De entrada Antes de que arranquen Los 120 tiros gratis Uff Creo que se nos viene Espero que se haya ganado Un par de veces Muy bien Muy bien Vamos a ver Muy bien Vamos a ver 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 Aunque no sorprende Bien, un buen tiro Ya nada Bien, otro buen tiro Yo la verdad que ya Ya estoy conforme Los tiros que quedan Los vamos a hacer por protocolo Desde que dijimos mil tiros Pero Pero ya Ya estoy súper conforme con Los resultados del experimento 60 pesos por el Bueno Bien Ya me parece bien La verdad Bueno Ya volvemos 150 tiradas Tenemos Tenemos una vez Tenemos una vez A ver Bien, tenemos el mejor bonus A mi criterio Vamos a ver con qué nos sorprende ahora Tenemos un por 20 Unos 20 juegos Un mini Unos 15 juegos Unos 1 por 5 no O un por 5 no Cualquier cosa nos viene bien Vamos a ver si se porta O ya le sacamos toda Bueno, el por 20 la verdad Me viene bien Porque Todo por 20 es plata La verdad En vez de 2 Los 20 juegos me vienen bien El mini me viene bien Bueno, tenemos el mini Ya son 40 pesos Vamos a ver si tira Algunos de los De los juegos gratis Y bueno Bueno, tenemos un por 5 Además Bien Bien Bien, tenemos 20 juegos gratis Bien, bien, bien Ya cumplió Así que tenemos Bien Bueno Es un buen bonus Aquí tenemos el mini Tenemos los 20 juegos gratis Ya de base Ya de base pagará Unos casi 100 pesos Así que bien 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 90 pesos Más 40 130 Y nos quedan todavía Los 20 juegos gratis La verdad Muy muy bien Ya Eso es lo mejor De esta máquina Para mí Que dentro del bonus Te pueda salir Otro bonus Si no es la única Que lo tiene Digo que pega en el palo Y ya Si no es la única Y ya Es una Y ya Bien, buen tiro tenemos Bueno, 170 pesos ya Ya cumplió la verdad Vamos a ver si tiene algo más para dar Bien, buen tiro Tenemos nave Bien, otro buen tiro Bueno, vamos a pasar los 200 pesos claramente 250 pesos, miren Otro buen tiro para cerrar La verdad que estoy sorprendido Bueno, 279, un 50 Es un muy buen bonus, es más de un 100x Para que veamos ese bonus Últimas 25 tiradas ya Bueno, me van a decir ustedes con qué otra máquina lo podemos probar La verdad que el experimento salió de 10 Arrancamos con 2300 Nos vamos en 4100 La verdad que chocho, chocho con el resultado Ahí tenemos el último tiro Ya está, nos dio profit Y le hacemos un tiro de gracia Como siempre Así que nada, bueno Este es el resultado final Espero que les haya gustado el video Si les gustó me pueden dejar en la cajita de comentarios su opinión Si quieren que lo traiga con alguna otra máquina Y nada Me pueden seguir en mis redes sociales Que las tienen en la descripción Y nada Espero que les haya gustado mucho el video Nos vemos